Pues no levantar solo un muerto, sino puedes hacer muchas cosas más. Sobre toda fuerza de la herida. Yo decía, pero y entonces, ¿cómo es que si ya está la promesa, ya no tengo, cómo lo puedo tener? Debería cooperar. ¿Cómo puedo tener eso? Bueno, entonces ¿qué es? Uno va, porque en su vida, el Señor, yo no puedo creer que me tienes que dar algo. Porque en tu palabra yo veo que ya resiste todo. Y dice, creo tu palabra, el problema soy yo, mi ignorancia, mi falta de entendimiento. ¿Cuántas cosas estaré haciendo mal? Porque la audicía es ciega. Y esa función, la que nos pasó. Le digo, Señor, ¿cuántas verdades estaré ciego todavía? Más coliño, Señor. Porque tú dijiste que darías coliño. Y yo te pido un coliño con mis ojos, pa' verlo. Entonces yo dice, sí, 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 es mi promesa. Dice, es que te coloco un poquito. ¡Oh, qué maravilloso! Y todo dice, ah, te deleitas, te vas a dar más coliño y decir. Y cada día, mientras más vemos, más nos maravillamos. Como dijo, yo ibas, te veo ahí. Por la misión, te veo. Entonces, esa es la clave. Obviamente, es un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a victimizarnos. A vernos en la vida. No te di, me tocó lo más difícil, lo duro. El Señor así quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando Él dice, venimos que tengan vida, la que llegan en abundancia, gozo, paz, alegría, fe, ánimo. Sí. Pero nosotros queremos estar en la culpa, que es el causado. Y Pablo dice, no es rey, lo que el hombre sembrar, eso se vea. Entonces, yo tengo que sentirle, Señor. Me estoy dando buenos golpes, pero es mi malación. Porque tu palabra así lo dice, y es veredad. Que yo lo sienta o no lo sienta, eso no tiene que ver. Tu palabra dice que así es, y yo lo creo. Pero es a ellos, por eso David decía, Señor, líbrame de sus pecados ocultos que yo ni me doy cuenta. Examina mi corazón. Pruébame. Si hay, a ver, adentro, ¿qué hay? Porque David mismo decía, en otra palabra, David decía, Señor, yo no me conozco a mí mismo. Me siento saber de mí. Tú puedes enseñarme qué hay dentro de mí. Y de esa manera, a Dios le gusta que veamos las cosas. Por eso uno, no lo deshonra a Dios. Porque dice de otra manera, es deshonrarlo a Dios. Es decir, Señor, Señor, estamos deshonrando que Él no ha hecho. 15 de 53 todavía no es verdad. Señor, ayúdame. Si Él es Jehová, tu ayudador, eres tu proveedor, lo que va a llenar, eres tu escudo. Ya es, no es que se da, no es que... Entonces el problema es cuestión de falta de fe para apropiar lo que se promete. Entonces la fe que yo tengo que tener es que si alguien desea verme bien, verme alegre, verme vencedor, es Dios. Y no solo lo desea, ha hecho lo que se requiere para mi victoria. Ha pagado el precio que se requiere. Ha logrado Él la victoria para que yo tenga acceso. Si no me estoy beneficiando todo lo que me ha dado, no es sin problema. No es súper nada. Ni es el mundo afuera. Soy yo. Cuando uno va a leer y dice, Dios, ¿sabe qué es verdad? Está diciendo la verdad. Y a Dios le gusta la verdad. Por eso respondió Daniel, respondió a Anelías, a Edras. Porque ellos fueron y dijeron, Señor, tú cumples tu pacto con los que guardan tu palabra. Pero con los que son rebeldes, no. Y por nuestra rebelión no se pasa de eso, porque tú no tienes compromiso con el rebelde. Pero si alguien guarda tu palabra, tú cumples tu pacto, tus reglas son para esa persona. Y yo digo, es cierto. Y decidió encontrarnos. Dios no ha cambiado. Por lo cual le dice, el problema es nosotros que vamos. Y dice, el Señor, me dice, curado, ayuda allá, ayuda acá, ayuda acá. Como si fuera una mascotita, dice, que le vas a orden, nada más. Y dice, está muy bien, no te dice nada. Pero después estamos preguntando, ¿por qué Dios no me pregunta? ¿Por qué a mí? Y te veíamos. Pero somos nuestra propia irreverencia, nuestra propia separación. Porque a mí me pasa. Así que uno te viene a quejar. Así como por eso, Hobbes un ejemplo claro. Hobbes un ejemplo claro. Porque el profeta dice, él, ¿qué trajo todo el diablo sobre su vida? Él, por su preocupación. Por su duda. Y él mismo dice, lo que temía me ha venido. Él mismo lo comió. No se daba cuenta que era él. Y le echaba la culpa.